Con estar en el lugar de los primeros, le llamamos al dúo más famoso de aquí de Buenos Aires. A ver cómo lo recibimos, ¿todo listo chico? Recibimos con un gran aplauso, el dúo de los dueños, Luis Díaz Tabarrete. Buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. 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 Señoras y señores, señores y señores. Herida, 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 señores y señores. Ahí va. Vamos a darle yuva a los corazones, señores y señores. Herida, 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 herida. ¡Los huimos! ¡Gracias! 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 ¡Gente Santiago del Nero! ¡Eso! ¡Dale Chango, dale Chango! ¡Vamos a la gente de Formosa! ¡Oye, gente fuera! ¡Gente de Lisiones de Perrío, Santa Fe! ¡Otra mano! ¡Otra venta y madres! ¡Señoras y señores! Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por sus aplausos. Estamos contentos de poder estar compartiendo esta fiesta aquí en El Rayo, ¿no es cierto? Gracias a mi amigo Aníbal Caballero, a don José Pinto, organizador de esta fiesta. Realmente, todo el éxito, felicitaciones y el aplauso para la gente que está trabajando aquí en este local. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Me queda maldito! Especialmente para cada uno de ustedes, por venir y apoyarnos, ¿cierto? Esta iniciativa de José Pinto y seguramente toda su gente, ¿no es cierto? Son mucha gente que trabaja, pero es el cabecilla de don José. Así que cualquier cosa, le agarramos a un consejo. ¿Cómo están? ¿Bien? Nosotros contentos de estar compartiendo Marito Iñigue en el bandoneón, Franquito Guiego en el acordeón. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, señoras y señores! ¡Ahí está! Juan Carlos le dio en primera voz y guitarra y les habla siempre una bandeta en segunda voz y guitarra. Me gusta ese enorme de poder llegar nuevamente aquí a este escenario y compartirlo con todos ustedes. ¡Aplausos para el sonidista! El amigo Raúl, que está trabajando, ¿no es cierto? De la mejor manera posible. Saludamos a la primera norma, a el caballero de Yariquimo. Y ahora vamos a seguir con más música. ¿Usted quiere mucha música? Seguimos entonces con la música, de esta manera. Amor de mi alma, mira a mí, ¿qué te pasa? Como extraño tus caricias, pienso en mí cada mañana Quiero tenerte a mi lado, pero siempre es imposible Ya no quieres estar contigo y me piensas que te olvide Con tu decisión, tu vida se lo intenta enloquecer En mi prisión, sufre el corazón, yo no sé qué hacer Con este calor, en este gran amor, que no se apagó Yo aprendí ese amor, mi soy competente, al sufrir tu amor Continuamos, continuamos Deseo tenerte a mi lado, te veo pasar Ya no aguanto más, quisiera tenerte, sin tocar perderte Será mi ilusión, quizás para siempre Con una mirada, reviven mis sueños, te llamo de amarte Tengo la ilusión, que voy a luchar, quiero conquistarte Tengo la ilusión, que voy a luchar, quiero conquistarte Déjame besar, y no pensé que no te olvido Te sueño y te olvido, ores de tu amor Siento en las noches, que en mis sueños te caricias Y cuando despierto, me gustó, con prisa y casada Te veo pasar, ya no aguanto más, quisiera tenerte Siento en las noches, sin tocar perderte Será mi ilusión, quizás para siempre Con una mirada, reviven mis sueños, te llamo de amarte Tengo la ilusión, que voy a luchar, quiero conquistarte Déjame besarte, y no pensé que no te olvido Te sueño y te olvido, ores de tu amor Siento en las noches, que en mis sueños me acariciar Y cuando despierto, me gustó, con prisa y casada Seguido, 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 seguido Siento en las noches, con fuerza y con alegría A los hinchas de River Aparecieron los hinchas de River Siento en las noches, con las noches, con las noches, con las noches ¡Ay, maicha de boca! ¡A las noches! ¡Ay, maicha de boca! ¡Fuera, chiquititas! ¡Con todas las chiquititas! ¡Un comandante! ¡Zapatés o no caer! ¡Con fuerza y con alegría! ¡Beso! ¡Felita, fielita, fielita! ¡La fiesta del Papa de niño chavo! ¡La fiesta de su mamá! ¡Amigo! ¡Las elecciones en la línea! ¡Los vivimos por la moza! ¡Síganlo! ¡En mi biqui biqui! ¡Con la fiesta patronal! ¡Tuvo baile y melo grande! ¡En un rugoso panuante! ¡Una moza, biqui bude! ¡Con su ganas cabellera! ¡Y la escultura tigura! ¡Sin pegando la cintura! ¡En el baile se vendió! ¡Un grito se vendió!!! ¡69an! ¡Los vivimos por la moza! ¡El mar! ¡En know! ¡Sin pegando la cintura tigura! El más alegreño que por ella ha elegido, con rúbal desconocido el varón le acompañó En su brazo se estrechó, a la dame misteriosa, y en la noche silenciosa Te haré un horario real De los nuevos regresón, de los palos y afligidos, y con todo sucedido, que a todo es prevención Y con quien se transformó, en un ser es menos tarde, en el arte tan brillante, y mirada muy febrosa Y comentan los paisanos, en las noches tormentosas, una mujer muy hermosa, aparece en el hogar Luciendo desde el hogar, a morar, o por la celda, y se pierde la señal, de la pequeña oscuridad ¡No! ¡Sí! ¡Él soberano! La gente le boya, coc열es Con pur shmdام ¡Algubro! ¡Algubro! ¡Embelle va a seguir! ¡Gracias! 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 Para cantarte mi esfuerzo, seré el dueño de tu amor, para gozar de tus presos, soy preso de esa ilusión. Desde el noche del estreno, muchachita de mi sueño, aplícate este consuelo. Seré el hombre más dichoso, sin que tuvieran mis brazos, me llenaría de bozo, con el brazo de tu piel. No te espantar y no pierdo, porque eres la ilusión, divina, gran ilusión, bebiendo en el corazón. Muchachita de mis sueños, lo veo al que no vende. Soy preso de esa ilusión, desde el noche del estreno, muchachita de mi sueño, aplícate este consuelo. Seré el hombre más dichoso, sin que tuvieran mis brazos, me llenaría de bozo, con el caro de tu piel. No te espantar y no pierdo, porque eres la ilusión, divina, gran ilusión, bebiendo en el corazón. No pienses que jugué con tu cariño, Miguel quise burlarme. No tiene mucha sleeve, porque eres la ilusión,kmale, gran ilusión, snoüm duro de tu amor. No quiero el bosque, no quiero atacar y no fumé, porque alcanzar el tiempo ya verás. Me hizo a nombrar los sueños para ti, mi vino me decía que sufrí, yo seré tu en mi camino, y en mi recuerdo se amaré, que no te jura, te semilla, y ese es mi mar que yo guardaré. No quiero ver tu salida, mi vino me decía que sufrí, yo seré tu en mi camino, y en mi recuerdo se amaré, que no te jura, te semilla, y ese es mi mar que yo guardaré. Yo seré tu en mi camino, y en mi recuerdo se amaré, que no te jura, te semilla, y ese es mi mar que yo guardaré. ¡Epa! ¡Oh, chamamecitos! ¡Oh, chamamecitos! ¡Vamos! ¡Eso, pico! ¡Otro, pico, chavito! ¡Arriba, pico! ¡En los siete metros de aire! ¡Ahí en el zapateo! ¡Eso! ¡Eso, pico! ¡Otro, pico, chavito! ¡Ultima vuelta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baila libre, señoras y señores! Hoy día en Nueva Lenta y presentamos el que va a ser el programa de discos para este año como decíamos, si Dios quiere, el 27 de septiembre presentamos allí en el Rebocharracho, Con el Cero y seguramente que si Dios quiere, en el concurso del año vamos a un rato para aquí, para traerle una planta para que yo como nos pueda venir, ¿no es cierto? La invitación está hecha. Vamos a la de la Polka para los hermanos paraguayos, la gente del Paraguay, la gente de la Formosa, realmente, los clientes, el Chaco, no cierta pregunta, por la música Vamos a cantar una vuelta Seguimos entonces, ahí va Seguimos entonces, ahí va Seguimos entonces, ahí va La buena vida después Vamos a cantar 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 Vamos a cantar